Y el número ganador de nuestro SECO de mil millones de pesos es 3, 7, 0, 8 de la serie 110 Repito, el número ganador es 3, 7, 0, 8 de la serie 110 Muchas felicidades a todos los ganadores de esta noche Y les recuerdo que su Lotería Santander continúa cumpliendo sueños Ahora vamos a jugar nuestro premio mayor de 7,200 millones de pesos Pero antes pedimos autorización a nuestra delegada de la Gerencia General Delegada, muy buenas noches Buenas noches, como delegada de la Gerencia General Autorizo su juego el premio mayor de 7,200 millones de pesos Delegada, muchas gracias y que suban las balotas Les recuerdo que usted también puede consultar los números ganadores de esta noche A través de nuestras redes sociales Estamos en Facebook, Instagram y Youtube como Lotería Santander Y en Twitter como arroba Lote Santander Y el número ganador de nuestro premio mayor de 7,200 millones de pesos es 0, 7, 1, 0 De la serie 310 Repito, el número ganador es 0, 7, 10 de la serie 310 Muchas felicidades a todos los ganadores de esta noche Recuerde que usted puede adquirir su billete o fracción con su Lotería de confianza Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video